Les voy a contar un caso mío como paciente, ya no como médico. El año pasado yo les conté a ustedes, y si alguien es tú, puede ver los videos, cuando me dio COVID, que se me había quedado como secuela una tiroiditis post-COVID. Una tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroidea. En mi caso fue una tiroiditis de Hashimoto, entonces no sabemos si realmente fue por el COVID o por otras causas. Bueno, pero ya también tienen video de eso, de las causas de tiroiditis de Hashimoto, no me voy a quedar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes tiroiditis de Hashimoto, cursa por diferentes fases. La primera fase es un hipertiroidismo, y luego pasa a hipotiroidismo. Hay muchas cosas que podemos hacer para que eso no se quede como un hipotiroidismo permanente y de por vida. Así tenemos un abordaje integral, a tiempo y de manera correcta. Entonces, ¿qué me pasó a mí en mi caso? Les cuento. Miren. Bueno, pues en mi caso me dieron todas las irregularidades menstruales que da un hipotiroidismo. Parte de los síntomas de hipotiroidismo es dolor menstrual, síndrome premenstrual, dolor de las mamas, aumento del sangrado, aumento de los cuadros, aumento del dolor. Pero eso es parte del hipotiroidismo. Lo que hay que mejorar es la tiroides. Pero, ¿qué pasó? Ah, y también se quita la ovulación. Entonces, si a la persona también se le puede dificultar quedar embarazada. Bueno, pues en mi caso, mi ginecóloga no es endocrinóloga, ni sabe absolutamente nada de este tema, porque esa no es su área. ¿Y qué pasa? Ella lo que intentó hacer en este caso fue ponerme anticonceptivos, que me hubiesen empeorado mucho la tiroides y me hubiese afectado bastante y yo me hubiese quedado con un hipotiroidismo de por vida. Yo lo supe porque yo era médico y no me las tomé, pero imagínate el que no es médico. Pero, imagínate tú, eso es lo que pasa muchas veces, en muchas veces. Entonces, si este es tu caso y te ha pasado lo mismo que a mí, es bueno que sepas que si tienes hipotiroidismo o tiroiditis de Hashimoto, los anticonceptivos te van a empeorar muchísimo, porque depletan todos tus nutrientes y todos estos nutrientes son claves para sanar tu glenpla tiroides. Y si estás pasando por una tiroiditis de Hashimoto, este abordaje correcto a tiempo es lo que va a impedir que te quedes con un hipotiroidismo de por vida. Entonces, si utilizamos anticonceptivos, nos arriesgamos a que ese hipotiroidismo sí se quede de manera permanente. En mi caso, yo les enseñé incluso los resultados de las analíticas que se me quitó y les enseñé todo lo que hice. Pero, en este caso, yo soy médico y me di cuenta de lo que estaba haciendo la doctora y no me lo tomé. Pero nada, ya ustedes saben, creo que me entendieron y que tienen claro que tomar anticonceptivos cuando hay hipotiroidismo nos va a empeorar la tiroides. Creo que les dejé bien claro que una tiroiditis de Hashimoto no tiene que quedarse con un hipotiroidismo de por vida si lo tratamos adecuadamente, de manera integral y a tiempo. Si tienes glándula tiroides todavía la podemos corregir. Y creo que también les dejé claro que la parte menstrual de los cambios que se dan cuando hay hipotiroidismo puede simplemente corregirse reculando la glándula tiroides. Así que si tienes problemas con tu menstruación, vamos a ver cómo está tu tiroides para ver si esta es la causa. Los anticonceptivos no son solución realmente. No sanan, no corrigen. Son un parche. Bien, cuando tú te ponen una curita la herida no se va, solamente te la estás tapando. Pues lo mismo pasa con los anticonceptivos. Vamos al origen. La menstruación no debe doler, también es otro recordatorio importante que les quiero.